Pura caña 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 Ándatelo ruego, ponle ya remedio a esta situación Ponle ya remedio Ponle ya, anda ponle remedio Ponle ya remedio Sabes bien, necesito tus huesos Te amo, está bien Míx Mora la mexicana, de un diabo a panco y son Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Ponle ya remedio Ponle ya, anda ponle remedio Ponle ya remedio Sabes bien, necesito tus huesos Tanto con la vida Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo malo No hay opulidad que cura Arrasando con lo bueno Oh, oh, oh ¡Pato! Pato! Pato! Pato!